La celebración del día 4 es ahora el día 1º y 2 de noviembre, estamos ya preparándonos para la limpieza de los panteones. Los tres que nos corresponden nosotros como municipio, que es el centro, el panteón viejo, el de los tomates y el de la Santa Cruz. Mira, los del centro, el viejo y el de los tomates se encuentran bien, realmente esa limpieza permanente que le damos, el que sí nos encuade un poquito más difícil es el de la Santa Cruz, porque allá todavía hay áreas que no hemos usado y que se llenan de maleza. Aún y así estamos controlando la maleza y dándole mucho énfasis porque nos queda prácticamente un mes, prácticamente para la celebración y recibir a la gente. Yo creo que más tardar en 15 días, el espalda 15 y seguirle con mantenimiento, porque todavía por la luz solar y las condiciones del ambiente, el chacate se viene todavía rápido, entonces lo queremos dejar listo, se da unos 15 días antes, porque hay gente que viene antes de la fecha. Por diversas circunstancias, por muy propias y particulares de cada familia, que el viernes día no puede existir, pero queremos estar preparados con anterioridad para que este tenga un buen lugar.